Mi ex volvió con su ex Que no se te haga raro, que no se te haga raro, de veras Porque comúnmente esto es lo que pasa Tu ex vuelve con su ex después de tener algunas discusiones contigo Pleitos, que le va mal en tu relación con ella Porque es la persona con la que más apego tenía O con la persona que más allegada estaba Y es quien supuestamente mejor la comprende O lo comprende Pero no creas que es nada más por esto por lo que volvió con esa persona Sino que no encontró a nadie mejor que tú No supo moverse para conseguir una mejor persona O más bien, no pudo, no pudo encontrar una mejor persona que tú Y la única opción que le queda es volver con su ex ¿Por qué? Porque ya tenía una relación anterior con él, con ella Porque ya se llevaban, porque aún no soltaba esa relación Porque aún seguía hablando con esa persona Porque aún seguía teniendo sus encuentros amorosos con esa persona A escondidas tuyas Entonces, como no pudo encontrar nada mejor que tú Como no pudo encontrar nada ahí afuera en ese mundo de ilusión Que según esa personita especial tuya Decía que dejándote a ti Iba a conseguir cualquier cosa mejor Y no fue así Entonces, su única opción que le queda es Volver con su ex Con ese ex del que te habló mal Con ese ex del que te dijo pestes de él Sí, así como lo hay es pestes Y que jamás en la vida regresaría con él Con él volvió O con ella volvió Y así va a pasar Cuando esa relación Que por frustración Está ella ahí O él ahí de regreso En esa relación Va a ser lo mismo En cuatro o cinco meses va a terminar la relación esa Porque estaba buscando en la necesidad No en la abundancia Entonces, esa relación no va a funcionar Y desgraciadamente te van a venir a buscar otra vez Y te van a volver a rogar Y te van a decir que se equivocaron Que tú eres lo mejor de su vida Que fue un error Que la relación que tuvo con esa persona No era válida Que lo hizo por despecho Por enojo Por coraje Porque se sentía mal Porque no quiso pasar las etapas del duelo Y sabes qué Bloqueala Bloquealo Este, elimínalo de tu vida Porque una persona que se va de tu lado En busca De algo mejor Y no lo encuentra Es porque no vale Es porque no vale Porque esa persona no tiene valor absoluto Porque eso que hace de Alejarse de ti para buscar a alguien más Es lo más corriente que puede haber hecho O lo más corriente que puede hacer alguna persona Así que esa persona no tiene valor alguno Elimínalo de tu vida Y busca a alguien más Que sí te sepa valorar Que sí te aprecie Que sí te sepa querer Y que no te vaya a dejar Nunca Por alguna discusión O por otra persona Ánimo Que sí te aprecie Que sí te aprecie Que sí te aprecie